Amigos, nuevo video junto con los hermanos Buyer que después de mucho tiempo vuelven al canal Recién me fijé en el Skype desde el 2017 que no grabamos ¿Cómo va esa banda de facheros? Desde el 2017 salió un video increíble que nos lo pasamos súper bien Creo que Erick debuta Hoy en el canal de Sebas Erick debuta ¿Debutas a mi canal? ¿Qué manera de debutar? Quiero debutar superando al CoolenLikes No, no, esto es muy fuerte Esto es re fuerte Esto es re fuerte El video del Coolen tiene 200.000 likes Ojo al tejo Y, importante, si queréis más Los Buyer, Sebas, toda la movida Todo el que no esté suscrito, que vengan aquí y no esté suscrito Que vean los videos y no se suscriban, suscribíos Porque realmente es totalmente gratis, así que suscribíos Ya está, es obligatorio, suscribíos Amigos, antes de comenzar quiero saber Si viene una Champions completamente diferente Random a definición de un partido de Liguo A Y yo quiero decirles que Saben mi fanatismo por Messi y el Barcelona Siento que el Barcelona Está como medio flaquito para ganar No, se bajó del barco No, Sebas se bajó del barco Sebas, tan tan pan que de Messi No, confío en sí, ya está No, 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 confío, confío en Dios Se bajó del barco Mira, yo tengo que decir y soy sincero Yo creo que si el Madrid consigue pasar del partido contra el Manchester City El Madrid ganará la Champions Sin ningún tipo de dudas Me quemo las manos y miento Pero si el Madrid se ha eliminado contra el Manchester City El Barça ganará la Champions Me ha puesto lo que queráis Lo que queráis Ponerlo en los comentarios Me lo ha puesto lo que queráis Ustedes la tienen picante ahora contra el Napoli Ya, pero a ver, a ver Yo confiamos que pase el Barça Si no pasa, pues otra vez somos una mierda Y ya está Pero vamos a pensar en grande Si no, si no lo vamos a llegar arriba Si no pensamos en grande Me muero, me muero por ver Atención con lo que voy a decir y me hago cargo Me muero por ver al enano Al mejor jugador de la historia Sí, sí, sí Al mejor jugador de la historia Levantar la Champions y la próxima Copa América Me muero, me muero Me muero, me muero Lo firmo, me lo firmo aquí Yo tengo que decir algo Cancelo esta Champions Ganada por el Barça porque me siguen en la Copa América Amigos, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos allá No le apetece a mi hermano Vamos allá, Sebas, empezamos Vamos, a tope Yo creo, mirá lo que les digo Yo creo que si ustedes la rompen en aciertos En este desafío de asociar la cara de Messi A una camiseta de las que usó el Barcelona A lo largo de su historia El Barcelona aumenta las chances ¿Cómo es esto? Ahí ven una foto Vamos a hacer trampa, Eric Se acabó Voy a hacer trampa Si es así, tengo que hacer trampa ¿Por qué? A ver, la cara de Messi Messi a lo largo de su carrera ha tenido un montón de looks Looks diferentes, ¿sí? Bueno, hay que asociar el look y el peinado de Messi A una etapa y una camiseta Eric, ¿qué gana mejor? Ahí está Pues cuando digas, yo tiro Quiero decir que podría haber hecho otra competencia De quién es más guapo Pero como Eric iba a robar Usé esto de Messi y camiseta Te lo digo, amigo Vale, perfecto, perfecto No, eh, no, eh, no Te lo sé para qué Eric le encanta robar Y hacer trampa No, no, no es verdad Venga, vamos a... Venga, 3, 2, 1, le dimos a la vez Venga, 3, 2, 1, a... Yo no sé si es B o a ese Yo creo que es A, yo creo que es A Vamos Es el último Eso era, eso era Eso era Creo, aquí tenía un poquito más de barba, ¿no? Sí A ver, quiero, quiero saltar Quiero saltar en defensa de Eric Hay looks que probablemente en algún momento Usó alguna pequeña otra, la otra camiseta Pero en líneas generales Tienen que ir con el lado de la foto, ¿bien? Sí, bien El primero Este puede ser que fuese la presentación Sí Mirá bien, Eric Es la presentación Esta imagen es de la presentación O sea, que tenía dudas por eso Porque era, era al principio Es el día del discurso El que se juntan en el Camp Nou y dan el discurso Es el día del discurso ¡Ah, Dios! Es que es muy el 1, Eric 0 A ver acá Quiero más Esta es la segunda Acá viajamos en el tiempo Acá viajamos en el tiempo No voy a decir el año Porque el anterior era bastante fácil Acá quiero que haya un poquito de olfato a ustedes Messi un look completamente diferente No se ve camiseta 3, 2, 1 ¡Ve! En la B En la B porque ¡Dímelo Cevita! ¡Dímelo Cevita! Pero, espera, espera ¿Por qué quiero escuchar esa justificación? Me gusta Yo, en la B Porque recuerdo que con la C Lo tenía largo Pero no tan largo Lo tenía un poquito más corto Nada, porque cuando iba con la... Es que esa cara es de Messi No sabía Es así ¿Dónde todos ese equipo llegaron? Y la A Imposible La A Imposible Porque ya era más... La A Pero ojo Porque algunas camisetas Se pueden llegar a repetir A ver acá Porque también Nos vamos a meter Con camisetas de la selección argentina Porque era obvio Que ustedes la tienen súper clara Con Barcelona A lo largo del video A ver A ver Les voy a dar una ayuda Las dos... No, 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 no No hay ayuda No hay ayuda Oh, oh, oh Bueno, bueno Me gusta Me gusta Me gusta La ayuda para los débiles Ya lo tengo A ver ¿Se ubican en tiempo y espacio Con esa foto? Yo sí Me ubico en todo Yo no me ubico No pienso, no pienso No pienso 3, 2, 1 A B Es la B La A es imposible Yo creo La B fue la del mundial Que llegaron al final La verdad que el verdadero don De Eric Además de pedir likes Tiene que ser el olfato Para camiseta Porque la dijo exactamente Mundial Un grito de mundial Tanda de finales Nadie ama más a Messi que yo Como no sabía que ese era el mundial Che, no quiero picantear El clásico que ustedes viven Pero siento de verdad que por escándalo Mini Buyer lo conoce mucho más a Messi Pero si vamos a los dos Pero si vamos a los dos ¿Qué pasa? Vamos a los uno ¿Los dos dos? Para mí por ahora Mini Buyer tira una data Pero clave, clave, clave Sí, porque mi hermano hace con Jugar con las posibilidades Exacto Vale, ya no sé Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo Porque el video me tiene que llegar a 10 minutos No, mentira, me fui a la mierda Escuchame A ver, look de Messi Corta y taza Es que mi hermano no... Venga, va 3, 2, 1, C Vale, vamos Venga Venga ¿Seguro? No, porque me cuadraba que era la C Me cuadraba que era la C La A y la B, las camisetas no me cuadraba por Luz Bueno, respuesta final En la C, en la C, en la C En la C ¡Vamos! Vienen bien Vienen bien Vienen bien Por ahora vienen 3-3, ¿no? Correcto 3-3 3-3 Yo la verdad que estaría en pelota con esto ¡Nos vamos a otro mundial! Ya está Yo creo que... Vale, puedo decirte todo, Sebas Puedo decirte todo No, no, qué punta bestia Decima, a ver, justificamelo Vale No, no, no No, no, pará Que primero diga Uy, es porque se te va a colgar, boludo Escúchame, se te está colgando el otro Se te está colgando 3, 2, 1, A Vale Es el gol que le metió a Nigeria O sea, si no es el gol que le metió a Nigeria Es que ya no vale el punto No, es 100% No tengo que dar explicación En el último mundial No tengo que dar explicación He dicho A, es A, he ganado el punto Sin más En el último mundial que pase de Vanega Que la controla con la rodilla Se la ella Y con la derecha que la ella Se la lleva Y con la derecha hace POM Un verdadero golazo O sea, los dos dicen A Ah, sí, A, 100%, 100% Con esto se van 4 a 4 Si aciertan Correcto Vamos, es que además Es que además he dicho todo, eh No fallamos Todo He dicho todo Todo Se va a mal Realmente, realmente sí Realmente se acabamos el empate Yo he dicho A, yo he dicho A Da igual Se acabamos el empate Que se lo tiene que llevarse yo No, yo quiero decir Ayudando a Buyer Que es verdad Por la justificación No, los datos No dan más que Nada Pero Impresionan Simplemente está gastando ¿Cómo? No Está gastando No, no, no Yo he dicho A Tú he dicho A Ha sido A Un mundo yo No, porque En este examen Ya está En este examen Sebas te está pidiendo Que justifiques tu respuesta No, no, tú ves aquí Tú ves aquí En el texto No, pero la ha dicho El profesor La ha dicho el profesor Bueno Chicos, chicos Mi hermano es el típico Que en el examen En el examen En el examen tipo D Te pone Abro D En el examen Te pone Justifica tu respuesta ¿Por qué? Chicos, tampoco Tampoco les quiero cagar El fin de semana No quiero desagar No quiero Porque tengo una madre Y un padre Y un hermano No te jodas Eres tonto Escuchen No les quiero cagar El fin de semana No te jodas No te jodas No te lo pones Tú lo ves ahí En el texto Este título Se va a llamar Elige la camiseta correcta Justifica tu respuesta No se va a llamar Elige la camiseta correcta De Messi No se va a llamar Escuchen No, no No recordaba No recordaba Lo incendiado Y picante Que es este clásico Buyer Les pido por favor Comenzamos el viernes Tranquilo Relax Tampoco quiero que Se peleen Todo el fin de semana Por mi Tírame el chillete Tírame el siguiente Porque le estoy Están picados Cuatro, cuatro A ver el siguiente Ya Ojo Que lucas Este mes Vale Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ay la puta Madre La saben todas Boludo Si, si, si Aquí en Barcelona Tenemos una enfermedad O sea 3, 2, 1 Es increíble Que soy increíble La verdad tengo que decir algo Por el momento Sospecho 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 Que Minibuyer hasta se le copia Pero después te tira los gatos Y te mata Muy bien No, no No se le copia Es imposible Es imposible No hay trampa Tres, dos, uno Es imposible Porque él Realmente no No, yo no sé Yo no sé Ha atentado todo Ha atentado todo Pero yo no sé Él no da los datos No postifica su respuesta Yo veo su cara Y su cara me responde Yo no tengo que decirte El partido que él No, me lo dice su cara Amigos Queda la última adivinanza La última Si ha habido muerte No Si empatan La gente lo va a definir En los comentarios La próxima Define La próxima es muy especial ¿Por qué? Porque habla nada más y nada menos Que su debut Aparala Ese silencio Ojo con ese silencio Seba Tú estás hablando Creo que del debut Ya que no Para No, no, no Debut con gol Ah, el debut No, el gol Vale, vale Vale, vale Lo podemos decir ya, ¿no? Venga, va Tres, dos, uno C C Se la mete de vaselina Que anteriormente Estaba en el campo Se la quitaron injustamente A base de Ronaldinho Y luego Me dejó de bokear Que yo lo sé también No Si tú te sabías ¿Dónde está? Pero ¿Por qué se tienen Que pelear, chico? Chicos, ¿ustedes están seguros Que van a ir a venir? Yo me sabía Yo me sabía Yo me sabía Yo respondo Yo he dicho C, 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 C Me sabía esta Y la de Argentina Los argentinos Se van a poner la 10 Se van a poner la 10 De Messi Y me van a apoyar Acertaron Acertaron Yo tengo miedo Lo que va a pasar En los comentarios Sinceramente Tengo mucho miedo De lo que va a pasar En los comentarios Los comentarios va a ser Eric deja de llorar Ha ganado Buyer Porque no ha llorado Amigos Muchísimas gracias Por haber pasado El canal de los amigos Buyer Lo tienen en la descripción El que no esté Suscrito ahí Es porque no sé De qué planeta Andá Suscribite Dale like Apoyalos Y muchísimas gracias Por haberse A ti por invitarnos Sebas Te queremos un montón Gracias boludos Adiós Espero volver a verlos Espero volver a verlos Gracias por verlos